Y es, a mí me ha impactado mucho que es como una novedad ofrecer un buen servicio al cliente o darle importancia al servicio al cliente, cuando para mí siempre ha sido una de las cosas más importantes en nuestro giro comercial. O sea, la atención, porque estás trabajando con emociones, estás trabajando con sentimientos y será porque yo creo, yo creo completamente que los floristas no vendemos arreglos de flores. Somos el canal para transmitir una emoción por medio de las flores. Eso es lo que realmente hacemos. Vendemos experiencias, ayudamos a que las personas comuniquen un mensaje. Entonces, pues el servicio al cliente es esencial, estar ahí para tus clientes responder, que se sientan importantes, generar confianza. ¿Por qué? Porque te van a confiar sus emociones, sus sentimientos, te van a platicar. Y tú te tienes que convertir en un aliado, en un aliado en su vida, para siempre estar ahí durante toda su vida, seas tú quien le ayuda a transmitir estas emociones. Y así te dediques a vender arreglos de ocasión, o te dediques a decorar eventos. Si te dedicas a decorar eventos de la misma manera, no nada más quieres hacer la boda. Quieres hacer la boda, el bautizo, la primera comunión, las fiestas y todos los eventos importantes que vayan a tener a lo largo de su vida. ¿Y cómo lo logras? Generando una relación. Generando, estando ahí, leyéndoles los pensamientos. Y no es que les lee los pensamientos, pero es que como floristas tenemos que ser muy perceptivos, tenemos que escuchar y ver más allá de lo que se ve a simple ojo. Entender la emoción que hay, el deseo, el sueño de la persona. Nosotros les ayudamos a aterrizar sus sueños. Y nosotros tenemos una sensibilidad, por eso trabajamos con flores. Es imposible que un florista no tenga sensibilidad. Las flores son los seres más sensibles que existen y nosotros estamos en contacto con ellas todos los días. Entonces hay que contactar con la sensibilidad de las flores y nosotros transmitir esa sensibilidad a nuestros clientes. Entonces todo es de relaciones humanas. El servicio es indispensable para que se logre esta relación, para ser la preferencia de estas personas y para crecer, para que nos recomienden, para que hablen bien de nosotros. Entonces sí, sí, sí es bien importante que le invirtamos este tiempo, este tiempo personalizado, que eliminemos todas las respuestas automáticas. Por favor, por favor, si no las eliminas, no vas a generar una relación.